www.feyyaz.com ¡Y la niña se me muere! ¡Me va a ser más coqueta! ¡Y lo que pinta me enganche! ¡Dale con la cuenta de amor! ¡Y la niña se me muere! ¡¡Ahí! ¡Ahí! 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 ¡No te lo digas a nadie! ¡Otraga, manten en el pecho! ¡No te lo digas a nadie! Música ¿Cómo se llama el son? Corocito de mangue Corocito de mangue ¿Tambora o tambora? Esos son los de por acá Bueno, cuando quieras maestro Y dice Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!